El parlamentario oficialista José Miguel Castro tomó cartas en el asunto que aqueja a los cientos de ciudadanos bolivianos que pernoctan hace más de una semana en las calles de Calama y en otros lugares de esta provincia y quienes ven pasar los días sin una solución para poder retornar a sus países, suponiendo un foco peligroso de contagio por COVID-19 debido a las aglomeraciones y a las condiciones de insalubridad en las que se encuentran. La condición de 300 bolivianos en la calle en la ciudad de Calama tiene doble cara. Por un lado, el factor humanitario, que no podemos dejar que 300 personas estén pernoctando en la calle y segundo, que esas personas obviamente son mucho más susceptibles a contraer el virus COVID-19. Por lo tanto, me he contactado directamente con el intendente Edgar Blanco, quien va subiendo a Calama desde Antofagasta para hacerse cargo de esta situación. En este sentido, el legislador explicó que una solución inmediata sería alojarlos en algún centro educacional, como ya se hizo en Antofagasta. Pero lo importante es que entendamos que esta gente no puede quedar en la calle y lo lamentable es que su país no lo está aceptando a menos que hagan una cuarentena. Pero los chilenos no vamos a permitir que esa gente se contagie y que también, en el fondo, se vea en desmedro de la capacidad de cama que podamos ocupar en la ciudad de Calama. Un país vecino que no abrirá las puertas de no tener a personas que cumplan con la cuarentena aun cuando sean parte de ese país y hayan ido en busca de sus sueños fuera de su nación.